Al finalizar este 2003, ¿qué año? Es que en 365 días cambiamos de presidente cuando nadie podía prevenir lo que ocurrió. Tuvimos dos enfrentamientos terribles y lo que es peor, este 2003 que se va, será seguramente desrecordado como el año de los muertos. Nunca antes en esta etapa democrática tuvimos tantos muertos. Tantos heridos, tanto enfrentamiento. ¿Qué año? Año de marcas batidas también, porque en junio los bolivianos rompimos el récord de tiempo viviendo en democracia, superando al periodo liberal de principios del siglo XX. Recordamos también los 100 años del tratado de Petrópolis que puso fin a la guerra con el Brasil. La aviación también cumplió 100 años. En fin, lo que ustedes verán a continuación será el desfile de imágenes de una parte de sus vidas. En realidad, de los últimos 365 días. ¿Y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí, puso. Eran aproximadamente las 9 de la noche de ese 17 de octubre del 2003. Carlos Mesa Gisbert, historiador, periodista, se convertía en el presidente 87 de nuestra etapa republicana y en el gobierno número 66. Carlos Mesa había llegado a esta instancia, merced a una situación sui generis que se había dado en Bolivia durante los asiagos días de octubre. Negro para algunos, rojo para otros. Lo cierto es que la jura del nuevo presidente de la nación fue el fiel reflejo de lo que aconteció en esos días. El presidente Mesa no lucía en su pecho la medalla presidencial tradicional en estos actos. No hubo tiempo de sacarla. Los encargados de la custodia no pudieron llegar a un cerrado banco central, por lo menos eso creíamos todos, que impidió que el presidente pueda lucir esa medalla en su pecho durante su juramento. En el Congreso ningún invitado especial. La circunstancial presidencia de dos delegados enviados por los presidentes de Argentina y Brasil que llegaron a mediar en un conflicto que ya no era tal. Pero al margen de los congresistas, la esperanza de todo un pueblo, su dolor y además todavía el sabor a sangre y a pólvora que tenían los salteños y en realidad todos los bolivianos. Carlos Mesa, su discurso esperanzador, con nuevas ideas, con nuevas propuestas para que los parlamentarios a nombre del pueblo boliviano lo aplaudan de pie. No se había roto el orden constitucional, aunque el presidente saliente insistía en que fue derrocado en las calles. El vicepresidente asumía la primera magistratura de la nación de acuerdo a la constitución política del Estado. Gonzalo Sánchez de Lozada había renunciado. Su carta fue leída en el Congreso. Al poner mi renuncia a consideración del Honorable Congreso Nacional, lo hago con la íntima convicción de que la aceptación de la misma no corresponde ya que no se puede retirar a un presidente elegido democráticamente por mecanismos de presión y de violencia. Y lo que se pensaba iba a ser una maratónica sesión en el Congreso de la República, repudiando los hechos y condenando al presidente que se iba, se transformó simplemente en una sesión de rutina, porque inmediatamente y luego de un brevísimo incidente con un diputado del MAS, se aceptó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y vino el juramento de Carlos Mesa. Luego e inmediatamente, las promesas presidenciales, el referéndum, la constituyente, la revisión de la ley de hidrocarburos, se respiraban nuevos aires en el Congreso. No podemos hoy mirar a Bolivia si no miramos a quienes durante siglos han estado excluidos y no los miramos en la lógica de darles respuestas a aquello que no es otra cosa que una legítima presencia, una legítima demanda y un legítimo derecho de ser de verdad ciudadanos de primera en un país entre iguales. Y Bolivia no es todavía un país entre iguales. Debemos ser capaces de entender al país a partir de etnias como los quechuas, los aymaras, todas las etnias tan importantes, menciono solo a los guaraníes en el conjunto de nuestro territorio. El nuevo presidente de la república tuvo que tardar un par de días para conformar su gabinete. Aparentemente huérfano de apoyo político, los partidos fuera de su esquema, era difícil conformar un gabinete apolítico. Alguna presencia de exdirigentes emebelistas, independientes, alguna gente que trabajó con Tutu Quiroga, lo demás, gente de nueva generación. Si así lo hacen, que Dios y la patria los premien, si no, que la patria y Dios se lo demanden. Quedan posesionados como ministros de Estado. Y a las pocas horas, sorpresa general, el presidente de la república que aparece en el alto y lo más destacado de su discurso, ni olvido ni venganza a quienes habían dejado al país de esa manera. Pero para que llegue esta instancia, las cosas se pusieron realmente difíciles. No solo en ese octubre negro u octubre rojo, como quieran calificarlo. Las cosas venían desde enero del 2003. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada insistía en que iba a gobernar con la ley en la mano. Una ley demasiado dura. Sánchez de Lozada ya tuvo los primeros problemas al comenzar febrero. A mediados de ese mes, las cosas se fueron de las manos.